Cactus Cactus suaviza a mis hermos con su piel Tienes cien años, solo florece una vez En tu nombre Y quiero un bebeno más amargo que la miel Con sol invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre Y cuando te busco no hay sitio No, no estés Y los métodos serán tiempanos En el vértigo De la eternidad Y los pájaros Serán aborres En el vértigo En el vértigo Y los pájaros En tu nombre Y cuando te busco no hay sitio En donde no estés Y los pájaros Serán tiempanos En el vértigo De la eternidad Y los pájaros Serán aborres En el vértigo Y los pájaros 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 Y los pájaros